Hola a todos, soy Ernesto Gutiérrez y en esta oportunidad te voy a dar unos ejemplos de cómo yo armo el cubo a una mano. Hay una pregunta que me hacen muy a menudo, ¿hacer OH con la derecha o OH con la izquierda? Para responder esa pregunta, en realidad no hay una respuesta que sea exacta, porque hay algunos que dicen que si tú eres zurdo deberías hacer OH con la mano derecha y viceversa, otros que dicen que lo recomendable es hacer OH con la mano izquierda, ya que cuando tú tienes el cubo y haces todos los movimientos con la mano derecha, entonces si tú sostienes el cubo con la mano izquierda es porque todos los abrimos que tú has aprendido de Friedrich avanzado te van a servir para OH si armas OH con la mano izquierda. Pero yo no armo con la mano izquierda, tal vez si fue un error porque yo tuve que aprender todo Friedrich con la otra mano, o sea el espejo de todos los abrimos que aprendí. Entonces sabiendo eso yo haré mis ejemplos con la mano derecha. Comencemos por la primera mezcla, hagamos un paréntesis y les diré que las mezclas se las dejaré por aquí. Yo no soy neutral, solamente armo cruz blanca y amarilla, así que veamos cuáles son las opciones que tenemos. En una mano, al momento de inspeccionar, las opciones siempre son muy limitadas, la mayoría de veces son limitadas, casi siempre se comienza de manera incómoda, pero vamos a hacer que esto sea lo más cómodo posible. Bueno, eso es lo que yo hago. En este momento voy a comenzar por la cruz amarilla. Yo veo si una cruz me conviene o no, por algún color de cruz me conviene o no, más que todo si la cruz es cómoda o no es cómoda, los primeros movimientos. Porque lo más importante de los H es cómo comienzas. Entonces para mí la cruz amarilla está más fácil, también porque puedo ver en primer par. Entonces lo primero que hago es esta pieza ponerla aquí, ya que esta pieza, que es su contrario, naranja o rojo con naranja son contrarios, entonces deberían estar así. Así. Entonces lo que haré es poner esta pieza aquí y luego bajar esta pieza. Exactamente ahí, ya quedan las dos piezas. Y después bajo esta arista, aquí. Sí. Luego termino con la última arista de la cruz, que sería esta de aquí. Entonces termino mi cruz, lo pongo ahí y esta pieza la bajo. Aquí ya tengo mi primer par de F-O-C-L, que sería esto. Lo más importante que hagan en OH es controlar la orientación de las aristas, para que al final no les toque un caso de punto o un caso raro, un caso difícil. Entonces lo que haremos aquí es, en el transcurso de la armada, orientar las aristas a la vez. Colocamos esta. Aquí no tenemos ni una arista orientada, así que vamos a intentar orientarlas. Ya metí esta F-O-C-L y no tengo todavía una arista orientada, así que algo me estamos haciendo mal. Aquí lo que voy a hacer es, esto, ya tenemos una arista orientada y luego estas dos. Así que no me va a tocar un caso de punto. Cabe destacar, cabe decirte que en OH, en una mano, los casos de puntos son los más odiados. Ya tengo un caso que no es de punto y hago lo de L-L. Me tocó la F en el lado que yo hago, porque en la mayoría de veces me toca desde este lado y es muy incómodo, porque tengo que hacer dos veces su 2 y ejecutar el algoritmo aquí. Veamos cuál está más fácil, cuál es la cruz que tiene los movimientos más cómodos para mi mano. Así que me parece que la cruz amarilla es la que voy a elegir en este momento, ya que tenemos dos piezas colocadas, bueno, no colocadas, pero están con su color respectivo. Y los otros dos colores están muy fáciles de poner. Así que vamos a comenzar por la amarilla. Coloco primero esta azul, luego esta de aquí con este color, verde con verde y naranja con naranja. Lo colocamos ahí y ya tenemos tres aristas de la cruz. Solo nos falta que es la roja. La roja la colocamos a un lado y la colocamos de esta manera. Tenemos esta pieza para colocarla de manera correcta en H. Yo utilizo diferentes algoritmos que en 3x3, así que voy a hacer este movimiento. Es un poco largo, pero ya que es con puro LU, que a mí me conviene hacer puro LU. Es más rápido para mí en 8. Así que vamos a seguir por esta pieza de aquí, con estas dos, que también se hace con puro LU. Y luego vamos a seguir por esta de aquí y esta de acá. Ya que esta pieza, estas dos, están más difíciles. Lo que haré, sacarlo y colocarlo de nuevo. Luego, para orientar las piezas y que me toque un caso de cruz, voy a... Tenemos que mandar esta pieza aquí, así que vamos a mandarla ahí y sigamos. Este es un caso de Winter Variation, para que al meter el par de feos L te quede orientado todo el ULL y ya saltarnos el ULL. Es un caso básico de este método, es un método, así que vamos a hacerlo. Luego, terminamos con el PLL. Vamos a inspeccionar, que cruz está más fácil y de nuevo la amarilla. La amarilla está más fácil, porque tenemos esta pieza naranja con el azul y el verde que va aquí. Que es contrario del azul. Así que vamos, después de eso vamos a mirar cuál va a ser nuestro primer par. En watch es un poco más difícil eso, pero sí, ayuda bastante también. Acá tenemos esta pieza, este par de feos L, así que vamos a intentar salvarlo. Colocaremos esta pieza primero en la naranja, aquí. Luego esta pieza la colocaremos a este lado. Y ya concluimos la cruz. Voy a ponerlo ahí y ahí. Termino mi cruz y ya tengo el par de feos L que salvé, así que vamos a ponerlo. Luego tengo estas dos piezas. Justo ahí. Tengo estas dos. Y por último estas dos. OLL. Y el PLL. Yo utilizo algoritmos diferentes para watch. Es lo recomendable que se aprendan algoritmos netamente para watch. Y listo. Y bien, eso es todo por el día de hoy. Les estaré dejando un par de videos por aquí. Si les ha gustado el video, denle like, compártanlo con sus amigos, activen la campanita también. Y nos vemos en un siguiente video.